Hola, yo soy Adriana del canal Adri y Belamado y hoy día les voy a mostrar todo lo que hago para Halloween Bueno, ya llegaron mis amigas y ahora vamos a empezar con el maquillaje Entonces ya acabamos con el maquillaje, ahora vamos con la manicure Ya terminamos con la manicure y ahora vamonos Ahora vamos a tomar el taxi Ahora vamos a comer, yo estoy comiendo una salchipapa mixta Una hamburguesa royal Mi amiga está comiendo una salchipapa mixta Mi otra amiga también y mi otra también Bueno, yo ya acabé y faltó un poco Y vamos a seguir comiendo Y este es mi outfit Bueno, ya llegamos a la casa Y así es mi día de Halloween Bye